El Parlamento Europeo ha aprobado este jueves una moción no vinculante en la que pide a Turquía que retire sus tropas de la región siria de Afrin, donde lleva a cabo una ofensiva contra las milicias kurdas. El escrito indica que Turquía está llevando la guerra en Siria hacia una nueva dimensión y que abrir un nuevo frente no es bueno para los intereses de Ankara. La reacción del presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, no se hizo esperar y respondió asegurando que no se marcharían de la zona hasta terminar lo que fueron a hacer. Turquía considera a las milicias kurdas una organización terrorista vinculada con el Partido de los Trabajadores del Kurdistán y lanzó el 20 de enero una operación para expulsarlas del territorio de Afrin. Las relaciones entre Bruselas y Ankara van de mal en peor desde el fallido golpe de Estado en Turquía de 2016. Sin embargo, la UE depende de Turquía para restringir el flujo de refugiados desde Oriente Medio a Europa. Unas 10.000 personas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en la región de Afrin en las últimas horas debido a los bombardeos realizados por las fuerzas sirias. Turquía, Rusia e Irán celebrarán una cumbre tripartita en Estambul el 4 de abril para debatir sobre el conflicto en Siria.